Ahora vamos a viajar con las noticias de actualidad. ¿Y por dónde arrancamos? Pues arrancamos por España. ¿Por qué? Porque España ya recuperó casi el 100% de la ocupación hotelera. Los números de la actividad son comparados con el mes de julio del verano anterior a la pandemia. El turismo durante el mes de julio roza en España los niveles de actividad del verano anterior a la pandemia. Las medidas son tomadas en cuenta sobre las pernoctaciones en establecimientos hoteleros que ya superaron los 42,3 millones y la ocupación alcanzó el 69,9% de las plazas ofertadas, lo que representa en ambos casos el 98% de las cifras registradas en el mismo mes del año 2019, un año antes de que el COVID paralizara el sector y lo sumiera en los peores dos ejercicios de su historia. Los datos son publicados por el Instituto Nacional de Estadística y reflejan que los precios siguen subiendo también en el turismo. Se incrementaron un 16,4% respecto al mismo mes del año pasado, pero se desaceleran ligeramente frente al mes anterior, que crece en 4,2 puntos menos que en el mes de junio. La elevada inflación que está atravesando el país de España con la consiguiente erosión del poder adquisitivo, las dudas sobre la evolución de economía y los problemas en los aeropuertos no han dado al traste, al menos de momento con las previsiones del sector y el gobierno que apuntan a una temporada veraniega normalizada muy cerca de los niveles anteriores a la pandemia. De manera que las empresas turísticas ven con alivio como estas vacaciones se recuperan el negocio para volver a niveles más normales tras un 2020 nefasto y un 2021 todavía muy golpeado por las restricciones impuestas por el coronavirus, que dejaron también temblando las cuentas y generaron grandes deudas para España. El regreso del turismo internacional, salvo el asiático, todavía muy restringido por la pandemia, explica el impulso adquirido este año. Seis de cada diez pernoctaciones corresponden a no residentes en España, en total 26,7 millones en el mes de julio, que han decidido viajar a pesar del caos que se está produciendo en algunos aeropuertos europeos por falta de personal y algunas huelgas que se han traducido en cancelaciones de vuelo. Con lo cual el titular es claro, ¿no? España recupera ya casi al 100% su ocupación hotelera después de unos años tan desastrosos para el mundo. España ya va recuperándose. Y de España viajamos a Ecuador. Volvemos a viajar a Latinoamérica. Nos vamos a Ecuador. Una aerolínea ofrece pasajes a 145 dólares para la República Dominicana. Súper barato. Ante la gran afluencia de ecuatorianos a República Dominicana, crean grandes ofertas para los visitantes de Ecuador. Un total de 10.897 ecuatorianos viajaron durante el año 2021 a la República Dominicana y en lo que va de año han salido de los aeropuertos de Guayaquil y Quito 16.158 ecuatorianos. Por lo que uno de los destinos vacacionales que más ofrecen las agencias y operadores de viajes de Ecuador es la República Dominicana. Hay un importante flujo de ecuatorianos que anualmente se mueven a ese país por turismo, especialmente en busca de playas como Punta Cana, una localidad de menos de 50.000 habitantes. Cada año varios vuelos charteres que salen a esa isla de Centroamérica, el Caribe. Durante el 2021, 10.897 ecuatorianos viajan a la República Dominicana y en lo que va de año desde Guayaquil y Quito 16.158, según los datos del Ministerio de Gobierno. La mayor parte de viajeros han salido por la terminal de Guayaquil. Los pasajeros que más han viajado en este destino están entre los 18 y 35 años y sobre todo son especialmente mujeres. Con lo cual, qué lindo que Ecuador, esta aerolínea, ofrece pasajes a 145 dólares para la República Dominicana ante la gran afluencia de ecuatorianos a República Dominicana. Se crean grandes ofertas para los visitantes de Ecuador. Viajamos a Argentina porque arrancaron con tres colaboradores y planean terminar el 2022 con 100. Así funciona el turismo en Felguérez, una agencia líder en el país argentino. María Emilia Amisiones, gerente de ventas de turismo Felguérez, cuenta cómo es liderar un equipo al que elige llamar familia, que creció exponencialmente en los últimos años y estima duplicar el número de empleados hacia fin de año. La compañía tiene un proceso de selección que consta de tres pasos bien marcados. En primer lugar, se lleva a cabo una búsqueda según la posición requerida, seguidamente por una entrevista y todos los exámenes ocupacionales que dan el resultado final de la incorporación o continuación de la búsqueda. Si bien los tres pasos no diferen de una búsqueda tradicional en recursos humanos, este proceso permite identificar o no el perfil Felguérez, que es un seño distintivo. Buena persona, proactiva, con buenos valores y con gran capacidad para trabajar en equipo. Eso sí es excluyente. Nos gustaría decir que el trabajo en equipo es fundamental, es ver por el otro y no ir tras un objetivo personal. Entender que si uno avanza, avanzan todos, afirma Misione. El perfil Felguérez se le suma el espíritu Felguérez, que también hace la diferencia al final del día. Se trata de un equipo de gente joven con ganas de crecer y avanzar. La empresa los acompaña en este camino y, si llegado el caso, los buscan de otra empresa, son los primeros en alegrarse por ese logro. A nuestra misión, visión y valores se le suman nuestros diez mandamientos, un decálogo que nos pinta de cuerpo y alma y que marca el camino de quienes formaron parte. Cuenta Misione. Mucho más que recursos humanos, en Turismo Felguérez saben que el éxito lo deben a su equipo de trabajo, que la empresa es lo que es y está en el lugar que está gracias a las ganas, el compromiso y el empeño de cada uno de los que día a día trabajan ahí. Y siempre se habla de clientes felices, que son los que nos eligen, pero nosotros también buscamos tener empleados felices, ya que si ellos están bien y a gusto en su lugar de trabajo, lo transmiten genuinamente y todo fluye de forma mejor. Y con razón, arrancaron con tres colaboradores y planean terminar el 2022 con 100. Así funciona el turismo Felguérez, una agencia líder en el país. Y ahora vamos a seguir viajando entre Bolivia y Alemania. ¿Por qué? Porque Bolivia y Alemania está que lo da todo. Fortalecen nexos bilaterales. La reunión sostenida hoy aquí entre el presidente de Bolivia, David Choquehuanca, y la ministra federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Svencha Schulz, confirmó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y así lo expone el vicepresidente del Estado Plurilacional de Bolivia, David Choquehuanca, que recibió en este caso a la ministra federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Benja Schulz, en clara muestra de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. El encuentro se desarrolló en el marco de fortalecer la relación bilateral de dos países hermanos, así como el impulso de proyectos que se ejecutan en el país a través de la cooperación alemana, señala un reporte de la vicepresidenta de Estado. Ambas autoridades abordaron temas referidos a la conyuntura internacional vinculados con las múltiples crisis mundiales y, en particular, con la crisis climática. Luego, en una reunión con el canciller del Estado, Rogelio Maita, la ministra comunica que se otorga a Bolivia dos designaciones financieras adicionales dirigidas a la protección del bosque amazónico y a la expansión del sector de energías renovables. Procedente de Colombia, la ministra federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania llegó el pasado lunes a Bolivia en una visita oficial en la que se reunió con el presidente Luis Arce Cata Cora para analizar los programas que se ejecutan en el Estado plurinacional. Además, también la ministra visitó el Parque Nacional Madidi, hasta ahora la única área de América Latina apoyada a través de Legacy Landscapes, fundado por el BEMISI. Antes de su arribo al país, Chuls señaló que su país quiere trabajar con Bolivia en la intensificación de los esfuerzos para proteger la Amazonía. En la actualidad, este apoyo se utiliza para mejorar el monitoreo del área protegida y seguir estrategias de turismo sostenible con la participación de la población local. Con lo cual, qué alegría de que Bolivia y Alemania fortalezcan esos nexos bilaterales. Porque lo que queda claro es que la unión hace la fuerza.